Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy acaba de salir la nueva actualización del grabador de pantalla para la versión MIUI 12.5 y ya lo tenemos en el canal. Así que si quieres ser uno de los primeros en tenerlos, no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con el video. E iniciamos rápidamente, para este video voy a utilizar el Redmi Note 9S y vamos a ver aquí la grabadora de pantalla porque lo vamos a actualizar a la versión del MIUI 12.5. Voy a ingresar aquí el grabador de pantalla, este es el que me viene por defecto en el dispositivo. Me permite una resolución máxima que tiene la calidad de pantalla de este dispositivo y también la calidad del video a 16 Mbps. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a actualizarla rápidamente porque cuando nosotros ingresamos al grabador de pantalla nos aparece este tradicional botón rojo con la palabra aquí iniciar y la X para cerrarla. Solamente estas opciones nos permiten y como ustedes lo pueden ver aquí está y lo vamos a actualizar. Para eso voy a dejar el link aquí abajo en la descripción, un link directo, así que agradecer no te cuesta nada. Y lo que vamos a hacer es vamos a ingresar rápidamente al link de la descripción. Nos va a aparecer grabador de pantalla Fersabala 1.9.9. Recuerda que son links propios así que no vas a tener problemas de que se cayó la página, se cayó el link. Vamos a darle en descargar. El peso es bastante pequeño, solo son 5 MB así que vamos a darle aquí en aceptar después de haber cerrado el idioma y como puedes ver ya descargó y lo que voy a hacer es instalarlo rápidamente. Grabador de pantalla, instalar. Lo voy a hacer delante tuyo para que veas que el proceso es bastante sencillo. Ya se instaló, ahora está en abrir. Vamos a esperar que instale y como puedes ver ya instaló rápidamente. Le doy aquí tap en abrir y como puedes ver me abre ahora esta nueva opción. Y ahora me aparecen estas opciones, como puedes ver me aparece el botón rojo, las carpetas de descarga, la configuración y la X de cerrar. Aquí va a empezar a grabar como puedes ver. Aquí ya puedo ver las grabaciones de pantalla dentro de galería o el Chrome. También me permite ir a la configuración y las configuraciones que es lo que ha cambiado. La resolución de pantalla por supuesto que no va a cambiar porque eso depende de tu dispositivo. Y en la calidad de video tampoco. Entonces la opción que ha cambiado es solamente el registro de grabación de pantalla aquí. La fuente del sonido como ya sabemos podemos silenciarlo. Podemos utilizar solamente el micrófono del dispositivo o el sonido de sistema. De esa manera no se escuchará lo que nosotros estamos hablando pero si grabará el sonido de lo que estás viendo en tu dispositivo. Entonces esta es la actualización con esta nueva imagen. Un nuevo lavado de cara del grabador de pantalla del MIUI 12. Como puedes ver los links son directos. No te pongo ningún acortador así que si valoras mi esfuerzo dale una manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí abajo. No olvides de seguirme en Instagram que ahí estoy subiendo todos los días noticias, filtraciones y cosas que estoy seguro que te van a interesar mucho. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda yo soy Forza Bala. Bye bye.